Vamos a llamarlo miércoles de emprendimiento o miércoles de ser mamás presentes porque los miércoles tengo la idea de subirte contenido aquí al canal relacionado con oportunidades de trabajo y de emprendimiento para que puedas seguir siendo mamita presente y seguir cumpliendo ese objetivo. Entonces, en el día de hoy, tú y yo vamos a estar hablando acerca de cuáles son esos tipos de trabajo que bajo mi conocimiento y experiencia también personal que he tenido al ejecutar esos trabajos. Tú puedes generar ingresos desde la comodidad de tu casita y lo mejor de todo es que como es en internet, todos los puedes iniciar sin capital. Cuando yo te hablo de crear un emprendimiento sin capital, de que estoy hablando de que no tienes que invertirle en absolutamente nada, pero eso no quiere decir de que no debas invertir dinero en tu capacitación. ¿Listo? Son dos cosas muy distintas. Podrías igual hacer tu negocio también sin capacitarte, sin pagar educación para aprender cómo hacer las cosas, pero bajo la experiencia que yo he tenido, te vas a demorar un montón de tiempo y va a ser demasiado complejo hacer las cosas sola porque es como caminar estando cieguita y pues esa no es la idea. Entonces, si bien hay muchas cosas que se pueden emprender online sin invertir capital en el negocio, pero sí te recomiendo que saques un presupuesto para invertir en tu educación y sepas cómo se hace. Entonces, sin más preámbulo, tú y yo vamos a hablar el día de hoy acerca de 5 fuentes de ingreso que te van a servir para que trabajes y emprendas en casita y estés con tus hijos. Entonces, si no estás suscrita y si no me conoces, de pronto es la primera vez que me estás viendo. Mucho gusto. Yo soy Stephanie, creadora del movimiento Una Mamá con Propósito. Y aquí en este canal nos especializamos en hablar sobre desarrollo personal, también meter esa parte espiritual y obviamente hablamos de emprendimiento bajo nuestra campaña si es posible ser mamá presente. Entonces, si no estás suscrita, hazlo aquí en la partecita de abajo, me dejas un comentario. Y no olvides que también puedes hacer parte de nuestros programas de emprendimiento en nuestra academia. En la descripción te voy a dejar todas las clases gratuitas y los enlaces para que vayas y conozcas más. Y separes de una vez tu inscripción porque sí, señora, es muy importante capacitarse para saber hacer las cosas. Así que, ¡vamos a darle con toda! Bueno, el primero del que quiero que tú y yo hablemos es el de prestar servicios como freelance. Personalmente, considero que es una de las formas más fáciles de comenzar a vender servicios por internet y a trabajar por internet. Si tú eres profesional, tienes alguna experiencia laboral, independientemente de que sea una experiencia operativa o una experiencia profesional, puedes iniciar sin necesidad de ya tener una marca personal posicionada y todo en plataformas online para freelancers. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que obviamente la tarea completa la debes hacer bajo un proceso de investigación. Y dependiendo de lo que tú quieras brindar, el servicio que quieras aportar, pues así mismo empiezas a investigar. ¿Cuál es la plataforma que a mí me puede servir para brindar este servicio de consultoría o brindar este servicio de vender, de hacer servicio al cliente? ¿Y qué tengo que hacer para poder entrar a trabajar o registrar mi perfil? Porque realmente no es que te vayan a hacer una entrevista, ¿no? Tú te registras dentro de esas plataformas y empiezas a aplicar ofertas para poder lograr contratos. Yo lo intenté por muchísimo tiempo para poder brindar servicios como freelancer. Y si es posible lograrlo, recuerdo que en mi caso, en esa búsqueda de poder hacer trabajo desde casa como freelancer, en lo que yo había estudiado antes de haber hecho administración de empresas, que fue Recursos Humanos, encontré una plataforma que contrataba y le pagaba a reclutadores freelance para que ayudaran a esas empresas a hacer reclutamiento de personal en tecnología. Y fue tan bueno ese proceso que inicié desde freelance, que ya después con el tiempo la empresa se dio cuenta de mi trabajo, me contrataron tiempo completo y hasta terminé liderando un equipo de freelancers. Entonces, como había comenzado desde abajo, pues fue obviamente un proceso de ir escalando. Pero por eso puedo darte fe de que sí funciona. Solamente hay que realmente hacer muy bien el trabajo de investigación y tener claro qué es lo que tú vas a ofrecer, cuánto vas a cobrar y cuántas horas vas a trabajar por eso. El segundo es el de marketing de afiliación. Y esto cobró muchísima popularidad desde hace un montón de tiempo. De hecho, si no estoy mal, hacia la pandemia, como que escaló un poquito más y aún después de la pandemia sigue escalando. Considero que este tema del marketing de afiliación es algo muy, muy rentable y muy bueno, pero sí se requiere de mucha capacitación previa para que conozcas cómo funcionan las ventas, cómo se funcionan los embudos, cómo hacer marketing, cómo hacer contenido orgánico, cómo prospectar, qué son los lanzamientos. Todo eso porque, mira, el marketing de afiliación, cuando ya lo hablamos desde un contexto educativo, por ejemplo, que es el área en donde yo estoy ahorita con mi academy, se requiere de ciertos procesos para que se puedan vender los cursos o los programas, las formaciones que tú vas a promocionar. Y eso no es solamente como, bueno, véndele el curso a la vecina o a las personas que estás recomendando, ¿no? Porque si bien puedes llegar a ser el primer paso, empezar por recomendación, pero ya después con el tiempo, si tú quieres generar ventas masivas, tienes que aprender sobre marketing, sobre ventas, sobre embudo, sobre pauta publicitaria y para eso es importante la formación. Cuando yo comencé a crear nuestra academy de aquí, de esta comunidad de Una Mamá con Propósito, yo comencé con el marketing de afiliación porque yo quería hacer el ejercicio de primero empezar a vender los programas o cursos de otras personas que estuvieran en plataformas como Hotmart, por ejemplo, para tener la experiencia de qué era ser un marketer y qué era lo que un afiliado podía ganar y tenía que hacer para poder hacer ventas. Entonces ya después de que yo empecé a testear y empecé a darme cuenta, ah, bueno, los productores están creando su curso así, 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 ellos tienen esto y esto, esto no me salió bien, esto sí me salió bien, pues fue cuando posteriormente yo dije, listo, yo ya sé cómo es la figura de un afiliado, ahora voy a ir a la figura de productora porque ya sé, obviamente, que mi objetivo es ser la productora de mis programas para nuestra academia de idiomas y nuestra academia de emprendimiento para mamás y gracias a que aprendí cómo hacer marketing de afiliación, a vender, distribuir, prospectar, hacer lanzamientos y todo eso, pues obviamente ya sé cómo voy a vender mis programas. Pero mira, ese fue un trabajo de, mejor dicho, de educarme y educarme y aprender y ver testimonios de otras personas, intento, error, invertir dinero, muchas veces perder, hacer pautas publicitarias que me quedaban mal hechas, bueno, un montón de tiempo y lógicamente aún, pues estoy como en ese proceso de seguir aprendiendo y aprendiendo, pues cuando montas negocios de educación, eso es algo que hace parte de ti, el estar en constante aprendizaje. Pero por cierto a mí, el último punto al final de este video te va a permitir ganar ingresos desde la primera semana, entonces quédate súper conectado. Dropshipping, mira, esto es algo que está dando también muy bien, he conocido colegas, he conocido influenciadores, personas, coaches, un montón de gente haciendo dropshipping y les funciona muy bien. Básicamente, ¿qué es esto? Es vender productos físicos, mercancía, mercancía, para que me entiendas, independientemente de cuál sea, sin necesidad de que tú tengas la mercancía en una bodega y sin todos esos procesos operativos, de logística, engorrosos, bla, bla, bla. Pero lo que sí tienes que hacer es, obviamente, crear un sistema de captación de clientes para que a través de un portal web tuyo, que sería como un e-commerce, algo así como una tienda virtual, esas personas puedan comprar básicamente esos productos que tú estás vendiendo, se genera la transacción y la gran industria a la que tú le estás ayudando de cierta forma promocionar toda esta mercancía es la que se encarga del envío, de la logística y todo ese proceso. O sea, como que tú lo único que vas a hacer es esa captación de clientes, las automatizaciones y todo lo que necesitas para que tu tienda virtual tenga una recurrencia frecuente de clientes y quieran hacer compras por internet de diferentes aparatos, diferentes cosas. El punto número 4 es la creación de un blog y de una marca personal que puedas monetizar por redes sociales como YouTube, por ejemplo, o TikTok. En el caso de YouTube y TikTok, que son las herramientas, o bueno, plataformas digitales ahorita de redes sociales que le generan a uno ingresos creando videos. Aquí sí tengo la experiencia, porque cuando yo comencé con este canal de YouTube recuerdo mucho hace un montón de tiempo que sí has seguido todos mis testimonios, sabrás desde dónde vengo y todo lo que viví, no sé qué, y cuando creé mi canal de YouTube, una de las primeras razones por las cuales lo quise crear, además de hacer algo relacionado con la maternidad y después con el tiempo hacer algo relacionado con alimentar el espíritu de mis seguidoras, era también para poder monetizar el canal porque yo necesitaba generar una fuente de ingresos adicional y que además uno se esfuerza un montón cada vez que tiene que crear contenido. Entonces, obviamente es un trabajo. Y aquí sí te puedo dar fe de que sí es posible monetizar un canal de YouTube. Lo mínimo que tú puedes sacar por la monetización de tu canal son 100 dólares. Entonces, imagínate dónde tú ganes semanalmente o ganes mensualmente mínimo 100 dólares. Ojo, mínimo, porque he conocido youtubers y obviamente en mi experiencia personal también con mis canales, porque ya actualmente no tengo solamente uno, sí se puede generar más de 100 dólares. Pero obviamente aquí desde la experiencia puedo decirte, a mí tienes que llenarte de mucha paciencia, porque no es un ingreso que tú vas a generar de la noche a la mañana. Yo tardé aproximadamente 3 años para que me aceptaran en el programa de socios de YouTube para poder monetizar mis videos. Pero también he conocido otras personas que se han tardado 5 años como otras que solamente se han tardado 6 meses, porque de pronto los videos que ellos están creando, lo que ellos están haciendo, pues bueno, les está generando un montón de engagement, que es como esa receptividad de la gente. Y están ganando un montón de suscriptores, un montón de visualizaciones. Depende mucho también de lo que tú vas a hacer y de cómo vas a crear tu canal. Por el lado de la creación de blogs, también he tenido la experiencia de monetizar. De hecho, actualmente nuestra página unamaconpropósito.com tiene un blog que esa página aloja anuncios y gracias a esos anuncios podemos monetizar la página. Así que desde mi experiencia también puedo decirte que sí es fácil generar la monetización de un blog. Sin embargo, para esta parte del desarrollo web de una página, porque al final del día pues es una página web, si necesitas también capacitarte. Yo personalmente tuve que aprender de desarrollo de páginas web con Wordpress. Para poder saber muy bien, primero, cómo obviamente iba a diseñar mi página, qué era lo que tenía que escribir, bueno, los diseños, los colores y todas esas cosas. Pero adicionalmente a eso, también saber el detrás de el diseño de esa página, cómo la podía monetizar y cómo iba a configurar todo lo que Google me puede permitir alojar de sus anuncios a esa sección del blog para que cada vez que una persona esté leyendo el blog y todo eso, pues los anuncios aparecen y todo eso hace que se vaya aumentando la monetización. Pero sí es posible y obviamente esos ingresos también son adicionales que al inicio puede sonar como son ingresos adicionales, pero mira, yo ya llevo como aproximadamente seis años trabajando así remoto desde casa, emprendiendo online y puedo darte fe de que se pueden convertir al final del día en tu trabajo tiempo completo. O sea, mírame a mí, por ejemplo, ya te he contado mis testimonios y mi vida acerca de cómo terminé creando una academia de emprendimiento, una academia de formación, donde enseñamos a mamás a que sean mamitas presentes, justamente haciendo que todo este tipo de cositas que a mí personalmente me han servido muchísimo y que me han generado ingresos desde casa. Con mis dones y con mis talentos y si no tengo alguna habilidad desarrollada, pues obviamente se desarrolla a través de la educación. Número cinco, que es para mí la mejor fuente de ingresos. Mira, yo no me voy a cansar de enseñarte esto porque de verdad siento que esto es lo que más jugo económico le ha dado no solamente a mi negocio, sino antes de crear mi empresa, pues a mi vida personal, cuando facturaba como persona natural, como ni corriente y que me permitió independizarme y hacer un montón de cosas, volver a la universidad, moblar mi apartamento, comprar mis equipos tecnológicos, bueno, todo eso. Y es la enseñanza de español a extranjeros. Lógicamente, no podía dejar pasar este video sin invitarte a una clase de 18 minutos, que es la que te estoy dejando aquí en este momento y en la descripción va a estar el link para que aprendas un poco más el detalle de cuáles son todas las formas en que tú puedes monetizar tu idioma nativo. La primera forma que es como yo digo siempre, es la básica, es la básica como la columna vertebral, así de nuestro cuerpo, para la creación de tu negocio es justamente eso y es el sumergirte en esa inmersión cultural compartiendo no solamente tu idioma, sino también tu cultura con estudiantes extranjeros que necesitan mejorar su nivel de conversación. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de lecciones online de conversación que puedes hacer en plataformas online de idiomas. Ojo, porque aquí hay un montón de plataformas que tú puedes encontrar en internet y no todas te van a aceptar sin inglés y sin experiencia. En nuestro programa de Nativo Emprendedor recomendamos las que te aceptan sin inglés y sin experiencia. Yo me acuerdo que cuando empecé con esto y me aceptaron en la primera plataforma que me registré a los tres días ya tenía mis primeros ocho dólares. Había dado cuenta que enseñando mi idioma ya tenía la plata y estaba fidelizando estudiantes y todo y definitivamente me enamoré. O sea, me enamoré. Por eso, esa es una de las formaciones y formas de emprender que más amamos enseñar en nuestra academy porque garantiza que nuestras mamás sean aceptadas en estas plataformas que recomendamos sean aceptadas en nuestro propio programa de enseñanza de español a extranjeros donde les asignamos algunas de nuestras clases a ellas como parte de esa práctica y les pagamos esa práctica, obviamente. Pero definitivamente muestra que sí es posible, que sí es posible hacer mamá presente mientras estás enseñando tu idioma nativo. Entonces, aquí prácticamente te dejé básicamente esas cinco formas de emprender y de trabajar online para que puedas estar presente para tus hijitos, para que no negocies tu estabilidad financiera y para que obviamente a través de todo esto puedas ver la provisión de Dios y la bondad que Él tiene sobre tu vida. Entonces, recuerda que yo soy Stephanie, suscríbete a este canal en caso de que no estés suscrita, me dejas por ahí un comentario si quieres, me encuentras en todas mis redes sociales como Una Mamá con Propósito o también me buscas así como Estefanny Manrique y allí me vas a encontrar. Entonces, yo te doy un abrazo gigantesco y nos vemos en un próximo video. Un abracito. Chao, chao.